Muchas gracias, gracias Rosario, gracias, muchas gracias. Y nos vamos, pero sin antes presentar a mis músicos, por favor, a ver si se merecen ese aplauso. Vamos a empezar por el más chiquito, el más chiquito del grupo. En percusión, una flor de mi retoño, Fernando Bautista, mi hijo. Rosarino, en guitarra, autor y compositor, Horacio Burgos. Me cuesta el apellido de él, me cuesta, toda la vida me cuesta. Pero sí, me acordé, en bajo, Gonzalo Rosvela. Hijo de Goyano, Correntino, en acordeón, de Villa Gobernador Galvez, Jorjito Ramírez. En coro, Norma Medina. Fíjense en las chicas. En piano, lo traje a Richard Kleiderman. Es bonito, es bonito. Alejandro Blum, en piano. Y en el sonido, Ariel Burgo. Gracias, nos vamos. Chau, 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 chau. Gracias, gracias. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba! Y eso me está y me salto pa' no ser De que yo te conocí, mi dulce mía Que para mí descuida el sol Que el encanto de mi voz sin mirar Que el amor que quiero ser tan suyo Por el mar no estoy libre Y así Las maneras abandecu Mi alma se muere el amor Quiero tus brazos Y así Y así El amor que quiero ser tan suyo Y acá En que me abrí Y lo voy Y así Y así Música Formar nuestro grito de pasión Música 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 Música